¡Ay, no inventes! Por eso quería... Brian, ¿recuerdas que las últimas semanas estuve diciendo... ¿Tienes un par de minutos para hablar de algo? ¡De eso quería hablar! ¡Ya me arruinaste la fiesta! ¿No me dijiste qué? ¡Ya me arruinaste la fiesta! ¡Toda la velada arruinada! ¿Por qué lo dices así? ¡Qué cosa! ¡Solo digo que la fiesta está arruinada! Mira, esta vez no voy a caer en tu juego. Solo por estar seguro. ¿En serio? ¿Qué? ¿Quieres hacerme enojar o de verdad es como lo dices? ¿De qué hablas? ¡Yo hablo de la fiesta arruinada! Así no se dice arruinada. ¿Ruinada? ¿Cómo le dices a lo que queda de los edificios griegos? ¡Ruinada! ¿Cómo describirías esta velada? ¡Ruinada! ¡Claro, esta velada está arruinada! ¿Y arruinada? ¡Ruinada! ¡Arruinada! 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 ¡Baboso! ¡Ay, Brian, no seas cruel!